La primera información deportiva y vamos a hablar rápidamente de la Liga del Cercado porque se enfrentaban los dos coleros, tanto Independencia como Polper. ¿Qué pasó? Vamos a verlo rápidamente. Y nos vamos al Estadio Melgar para observar una fecha más de la Liga del Cercado. Se enfrentaban los coleros a tanto Independencia que tenía cero puntos ante el Polper que también tenía cero puntos. No habían sumado por lo menos ni un empate en estas fechas de la Liga del Cercado. El primer tanto, José Castro, el 10 del cuadro de Independencia, marcaba el 1 a 0 para el conjunto de César Huerta, técnico de Independencia. Y vamos a ver aquí el 2 a 0. Nuevamente Castro marcaba de esta forma su doblete, ampliaba cifras en el marcador para el conjunto que parecía que se despedía de esa mala racha ante otro también que estaba en un mal momento. Polper se iba a descontar, iba a ponerse el 2 a 1 para ponerle emoción al encuentro. Pero vamos a ver este golazo que marca Gerson Mapaza de larga distancia. Para marcar es de esta forma, casi desde la mitad del campo marcaba el 3 a 1 para ampliar cifras en el marcador. Pudo haber sido Maza, tuvo algunas chances, pero vamos a ver finalmente a José Castro marcar cifras definitivas en el marcador. Ganó por 4 tantos a 1 Independencia. Y de esta forma, en estos momentos, Polper es el único equipo que no suma punto alguno en la Liga del Cercado. César Huerta, muy contento. Por lo menos se sale de ese mal momento, de esa mala racha de no haber podido...